Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas del Pregón del Sur, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En el día de hoy quiero hacer este video para hablarles, para reflexionar y conocer un poco acerca de la figura de Manuel Belgrano. Es un personaje que solamente ha sido conocido, o se lo conoce mayoritariamente, por, obviamente, la creación de la bandera. Hecho muy importante y significativo, desde lo simbólico y desde lo cultural, podemos decir, y desde nuestra propia identidad como ciudadanos y como argentinos, ¿no? La bandera es muy importante. Pero Belgrano fue mucho más que el creador de la bandera, ¿sí? Ha hecho muchas otras cosas y vamos a hacer un recorrido por esas cosas que ha hecho Belgrano a lo largo de su vida. Y del paso por los distintos lugares que tuvo que desempeñar a lo largo de la Revolución de Mayo, la Guerra de la Independencia, esa primera etapa de la guerra, ¿sí? Decíamos que, entonces, esa etapa es muy poco conocida, principalmente en los años que son anteriores a la Revolución de Mayo. Sobre todo en la etapa que él se desempeñó como cónsul, ¿sí? Cuando fue secretario del Consulado de Buenos Aires. Esto fue durante el virreinato del Río de la Plata. Lo cierto es que, hacia el año 1785, un grupo de comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires le solicitó a las autoridades reales la creación del consulado. Esta solicitud tardó bastante en concretarse, nueve años, y en 1794 el rey creó, por una real cédula, el consulado de la Ciudad de Buenos Aires. Además de ejercer funciones de tribunal judicial en asuntos comerciales, el consulado tenía otros objetivos que eran muy importantes para el progreso de la región. Decía textualmente parte de, digamos, el reglamento del consulado. Esto textual, lo que decía. El reglamento, parte del reglamento del consulado. En esta tarea tuvo un rol muy, muy importante, muy destacado, quien fue el secretario del consulado, justamente de quien estamos hablando en este video, Manuel Belgrano. Quien fue, en ese momento, en ese lugar que le tocó ocupar, el difusor de las nuevas ideas que se estaban desarrollando en Europa. Es decir, por ejemplo, la fisiocracia, que era una nueva idea, que ahora vamos a hablar de qué se trataba, sobre finales del siglo XVIII. En 1793, Belgrano se recibió de abogado en la Universidad de Salamanca. Pero, según su propia autobiografía, según sus propias memorias, no será en el ámbito académico donde adquirirá sus mayores conocimientos. Sino en el trato diario con pensadores y hombres de letras que conocía en tertulias y en reuniones sociales en las que se discutían los acontecimientos que conmovían a Europa y a Norteamérica por aquel entonces. Como, por ejemplo, la Revolución Francesa o la Independencia de los Estados Unidos. Esto lo llevó a inclinarse por el estudio de la economía política, fundamentalmente. Leyendo autores como, por ejemplo, Kess Knight, Adam Smith y muchos otros que estaban en ese momento muy en auge en Europa y estaban llegando también a América, justamente de la mano de pensadores como Belgrano. Claro está que sus ideas renovadoras que tenía Belgrano chocaban acá en el Río de la Plata con la incomprensión, podemos decir, o el interés de los burócratas rioplatenses que en esa época no estaban muy de acuerdo con introducir este tipo de innovaciones que él promovía desde su puesto de secretario de consulado. Porque atentaban contra la seguridad y los privilegios de una clase que ya estaba acomodada y que solamente pretendía obtener rentas económicas sin hacer ningún tipo de esfuerzo ni aporte para el progreso de la región. Eran básicamente comerciantes, no estaban muy abiertos a nuevas cuestiones y nuevas ideas. De todas maneras, Belgrano, que por aquel entonces promediaba los 20 años, no se tentó ante la posibilidad de obtener beneficios económicos desde la comodidad de su cargo burocrático en el consulado, sino que prefirió utilizar esa función pública para fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio de un país agricultor. Textual palabra de Belgrano. Su pensamiento estaba guiado por las ideas de los fisiócratas, como decíamos anteriormente, para quienes la agricultura era la base de la riqueza de un país. Desde el consulado de Buenos Aires, Belgrano puso muchísimos esfuerzos en promover la educación. Por eso podríamos decir que Belgrano es uno de los primeros en promover la educación en estos lugares. Él decía y sostenía que una sociedad que pretendiera salir de la indigencia y la desidia debía promover la educación en todos sus niveles. Entonces, desde el consulado propuso la creación de escuelas de primeras letras en todos los pueblos y ciudades del Virreinato, con el objetivo de desterrar el analfabetismo y de promover mediante la educación otras áreas de la economía, como por ejemplo el comercio, la náutica, que por eso también él impulsó la creación de una escuela de comercio que estaba dividida en tres ciclos. El primero con nociones de contabilidad, reglas de cambio, correspondencia comercial, etc. El segundo para enseñar la legislación sobre comercio, navegación y seguros. Y un tercer ciclo con cursos de geografía, economía y de economía política. La escuela de náutica, por su parte, apuntaba al desarrollo de la navegación como medio de transporte esencial para el comercio. También era fundamental el conocimiento de las cartas náuticas y las características de la navegación de los ríos interiores, de los ríos de la región. Otra iniciativa impulsada por Belgrano desde el consulado fue la creación de una sociedad patriótica literaria y económica del río de la Plata, con el objetivo de impulsar las artes, las ciencias, la literatura, la industria, el comercio y la agricultura. Como dijimos anteriormente, la educación, la agricultura, la industria, la navegación, fueron los pilares de la acción de Belgrano en el consulado. Pero ello no implica que haya descuidado o no haya impulsado otras actividades como las curtiembres, la inmigración, el desarrollo de caminos y medios de transporte, de comunicación con el interior, mejoras para el puerto de Buenos Aires, mejoras en la navegación de los ríos interiores, la creación de sociedades económicas, el establecimiento y difusión de periódicos y, por supuesto, un mejor accionar de la justicia comercial, que era puntualmente lo que le tocaba a él en ese momento en el consulado. Durante un poco más de 10 años, que fue lo que duró su cargo en el consulado, él impulsó una serie de medidas tendientes a fomentar el progreso social y económico de los habitantes del Virreinato. Lamentablemente, Belgrano no encontró eco muy favorable para sus iniciativas en aquellos años, en que el Imperio Español ya estaba entrando en decadencia. Después va a venir la época de la emancipación, de la revolución, y Belgrano se va a destacar también como funcionario de gobierno patrio, a veces desempeñando tareas para las que no se había preparado, como por ejemplo la de ser militar, pero siempre con un claro sentido del deber público y del rol que le tocaba jugar en ese momento histórico. Por todo esto que estamos diciendo, consideramos importante que podamos rescatar los valores de hombres como Manuel Belgrano, quien asumió la función pública con el objetivo de servir a la comunidad desde el lugar que le correspondiera. Vista desde esta perspectiva, su figura cobra mayor relevancia, ya que cuando le tocó salir detrás del escritorio y brindar sus servicios a la patria, desde el campo de batalla lo hizo con igual entrega y sacrificio, aun cuando la milicia no fuera su especialidad. Sería realmente muy injusto con Belgrano reconocerlo solamente por su iniciativa muy importante, por supuesto, de crear la bandera. Esa fue una de las cosas que hizo, pero no la única. El legado de Belgrano fue fundamental. Muchos de los proyectos que él diseñó en su momento se pusieron en práctica recién en la época de la Organización Nacional, muchas décadas después. Su figura fue mucho más allá, como decíamos, de la creación de la bandera. Y en el momento de su muerte, el 20 de junio, directamente estaba en la pobreza absoluta, al punto tal que tuvieron que hacer la lápida de su sepultura con un mármol extraído de un mueble perteneciente al mobiliario de su casa. Murió prácticamente ignorado ese día. Fue un día muy convulsionado en Buenos Aires, no por la muerte de Belgrano, sino porque Buenos Aires estaba atravesando una crisis política, que es el día conocido como el día de los tres gobernadores. Podemos hacer también más adelante un video sobre eso. Pero es interesante ver esto, como un héroe de la patria, que entregó todo para defender los lugares que le tocó defender en ese momento, tres lugares claves, de donde él estuvo peleando, batallando, termina muriendo en Buenos Aires a los 50 años de edad, muy joven, en la pobreza absoluta. Había donado dinero para hacer escuelas, que se terminaron de hacer muchísimas décadas después. Realmente la historia de Belgrano es para rescatarla, para estudiarla. Este video es simplemente un disparador para abrir el debate, para que se pueda conocer otras facetas de Belgrano. Quiero agradecer, para cerrar este video, enormemente la colaboración de Luis Farías, con quien hemos estado charlando en estos últimos días. Y también es quien es el autor de este magnífico dibujo que ustedes están viendo de fondo mientras yo estoy haciendo este video. Así que, gracias Luis por tu apoyo y también por este dibujo que está ilustrando de esta manera el video de Belgrano. De mi parte, les digo muchísimas gracias. Suscríbanse al canal para ver más contenido como este. Déjenos sus comentarios, critiquennos también. Y también acá abajo, dejo, acá en esta parte de abajo del video, dejo las fuentes de donde hemos extraído esta crónica, esta síntesis de Belgrano que hemos estado compartiendo en este momento. Así que, muchas gracias. Chau, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!